Previamente vimos el unboxing y el funcionamiento de la wallet Keystone Pro, si no has visto este video te recomiendo que lo veas, lo tienes en la descripción. En este video voy a configurar paso a paso esta wallet y también voy a hacer pruebas de envío y recepción de fondos, así que quédate hasta el final de este video si estás interesado en aprender a utilizar esta wallet correctamente. Lo primero que debes hacer antes de empezar a utilizar tu wallet Keystone Pro es cargar muy bien la batería, para este tutorial voy a utilizar la batería recargable, así que retiro el soporte de las pilas AAA y aquí tengo la batería recargable completamente cargada. Y fíjense de este detalle, el conector para cargar la batería se encuentra en la parte interna de la batería, es decir la cara que queda dentro de la wallet, por lo que nunca podrás cargar la batería de tu Keystone Pro mientras esté acoplada a tu wallet, con esto puedes estar 100% tranquilo de que no existe ningún tipo de transmisión de datos a través del cable de carga. Ahora presionamos unos segundos el botón de la parte superior de la wallet, para encenderla por primera vez. Aquí nos da la opción de seleccionar el idioma, solo tenemos dos opciones, inglés y chino, seleccionamos el idioma, le damos a siguiente y si recuerdan el video anterior, en este paso debemos hacer la autenticación web, para garantizar que nuestra Keystone Pro sea original y no haya sufrido un ataque de supply chain. Así que entramos a keystone.one.authentication y hacemos click aquí donde dice authenticate. Ahora en la wallet seleccionamos la opción que dice scan QR code y escaneamos el código QR que nos aparece en la pantalla de la PC y nos va a mostrar un código, este código lo debemos introducir en la página de Keystone Authenticate y darle al botón verify, si todo lo hemos hecho correctamente, nos aparecerá un mensaje de que se ha autenticado el dispositivo y es seguro. Confirmamos con la wallet seleccionando la opción success. Si te aparece un mensaje como este, entonces deberás seleccionar la opción fail y ponerte en contacto con soporte Keystone. Ahora debemos configurar una contraseña, esta contraseña es para acceder al dispositivo y confirmar el envío de fondos hacia otra wallet. Confirmamos la contraseña, ahora la Keystone Pro nos preguntará si queremos crear una wallet o si queremos importar una existente. Para este tutorial voy a crear una wallet nueva, así que selecciono la opción create wallet y llegamos a la parte donde se va a generar la frase semilla de nuestra wallet. Podemos crear una frase semilla simple o en varias partes utilizando la opción chamir backup, pero para este tutorial voy a probar una de las opciones que nos ofrece esta wallet, que es generar nuestra propia aleatoriedad utilizando un dado. Para acceder a esta opción debemos tocar tres veces sobre la foto de la Keystone Tablet Plus y nos explica que debemos tirar el dado al menos unas 50 veces, aunque son recomendadas unas 99 tiradas para obtener una entropía de 256 bits y que es la entropía en criptografía. La entropía es una medida de incertidumbre, se utiliza asociada a algunas tecnologías de cifrado, para introducir un grado de aleatoriedad en el proceso de cifrado. Un valor de la entropía que se utiliza con una clave para cifrar datos, debe utilizarse también para descifrar datos. Así que presionamos aquí donde dice start, cogemos nuestro dado, y empezamos a tirar el dado, apuntando los resultados obtenidos en nuestra Keystone Pro. Y así al menos 100 veces. Una vez introducidos todos los valores, seleccionamos Done, y la Keystone nos generará nuestra clave privada, utilizando la entropía generada con los valores obtenidos de las 100 tiradas del dado, por lo que podemos estar 100% seguros de que nuestra clave privada es completamente aleatoria. Aquí nos muestra una advertencia de que debemos estar seguros de que no tengamos a nadie cerca que pueda ver nuestra frase semilla, y al presionar aquí en I understand, nos muestra la frase semilla, la cual podemos resguardar utilizando las tarjetas que nos trae la Keystone Pro, o con una Keystone Tablet Plus, de la cual tienes un video review sobre este producto, por si te interesa tener más información. Una vez hayas apuntado tu frase semilla, presionas aquí para confirmar, y la Keystone te va a pedir que confirmes las 24 palabras de tu frase semilla, para comprobar que realmente las has resguardado correctamente. Así que vamos marcando cada casilla y seleccionamos la palabra correcta. Presionamos en confirmar y empieza la creación de nuestra Wallet, esto tarda unos segundos. Ahora en esta pantalla debemos seleccionar cual Watch Only Wallet queremos utilizar, esta sería la Wallet con la que puedes consultar y recibir fondos, pero no podrás enviar fondos sin la autorización de la Keystone Pro. Y de la lista podemos seleccionar la Wallet propietaria de Keystone, o wallets de terceros, como polkadot.js, xrptoolkit o metamask for keystone. Para este video voy a utilizar la Wallet propietaria de Keystone. Presionamos en confirmar y aquí debemos seleccionar las criptomonedas que queremos agregar. Para continuar debemos presionar este pequeño check y nos muestra esta pantalla con la cual debemos vincular nuestra Keystone Pro con la Watch Only Wallet. Así que ahora descargamos la Watch Only Wallet de Keystone, escaneando el código QR que se encuentra en las instrucciones. Descargamos la Wallet, abrimos la Wallet y la primera opción que nos muestra en pantalla es Bind, que en español sería unir. Así que seleccionamos esta opción y nos dice que debemos escanear el código QR de la Keystone con nuestro teléfono. Así que permitimos el acceso a la cámara, escaneamos el código QR y listo, ya tenemos vinculada nuestra Keystone Pro con la Watch Only Wallet de Keystone. Presionamos en Done. Nos aparece un mensaje diciendo que ya hemos finalizado la configuración de la Keystone Pro. Volvemos a presionar Done y aquí tenemos nuestra Wallet. Veamos rápidamente las opciones. Aquí en Watch Only Wallet podemos cambiar la Wallet que estamos utilizando por otra de la lista. Aquí en Settings podemos crear una Wallet utilizando una Passphrase. Podemos cambiar la contraseña del dispositivo. Aquí podemos configurar la huella digital. Al seleccionar esta opción nos va a pedir la contraseña, confirmamos y para registrar la huella presionamos donde dice Start Registration y debemos colocar el dedo en varias posiciones sobre el lector hasta completar el 100% de nuestra huella, tal y como se configura en los teléfonos. Presionamos en Done y en esta pantalla podemos seleccionar para qué opciones queremos usar la huella digital, como por ejemplo desbloquear el dispositivo, para ingresar la Passphrase Wallet o firmar transacciones. Yo voy a seleccionar las tres opciones. Aquí podemos configurar un patrón para desbloquear nuestra Wallet, similar a los de los teléfonos Android. Tenemos la opción de crear importar una Wallet y podemos borrar por completo nuestro dispositivo. Tenemos las opciones del sistema, como por ejemplo el idioma de la Wallet, el brillo de la pantalla, el tiempo que la pantalla va a estar encendida, para este tutorial voy a seleccionar dos minutos, si quieres que vibre o no y la opción para formatear la memoria microSD. También tenemos el manual de seguridad e información sobre Keystone. Si entramos por ejemplo en Litecoin, podemos ver la dirección para recibir Litecoin y el código QR el cual debe coincidir con la dirección que nos muestra el teléfono. Aquí no se ve muy bien, pero si es la misma dirección. Ahora vamos a enviar algo de Litecoin a nuestra Keystone Pro, así que entramos a nuestro exchange o Wallet de confianza, en este caso Crypto.com. Selecciono la opción de retirar a una Wallet externa, agrego una nueva dirección de envío y como la dirección de Litecoin es igual tanto en la Keystone Pro como en la Watch Only Wallet, es indiferente si copiamos la dirección de la Wallet o si la escaneamos desde la Keystone Pro. Para este tutorial voy a escanear la pantalla de la Keystone Pro, asignamos un nombre a esta dirección de envío, presionamos en continuar, seleccionamos la cantidad de Litecoin que queremos enviar, marcamos retirar, confirmamos que todo esté bien y listo ya hemos enviado Litecoin a nuestra Keystone Pro. Y mientras llegan las Litecoin vamos a ver las opciones que tenemos en la Watch Only Wallet, si hacemos clic en las tres rayitas de la esquina superior izquierda, tenemos la opción de agregar una nueva Wallet, como por ejemplo una Wallet con Passphrase, podemos cambiar el nombre de la Wallet que tenemos vinculada, para este tutorial voy a poner Jesus Keystone. Si entramos en Settings en la esquina inferior derecha, en la primera opción que dice Address Book, podemos crear una lista de direcciones que más utilicemos y así no tener que escanear o copiar dichas direcciones cada vez que enviemos fondos. Podemos configurar un PIN para bloquear la Wallet, cambiar si queremos ver nuestros fondos en dólares, euros, etc. Las políticas de privacidad, los términos de servicio y la versión de la aplicación. Ok, aquí han llegado los fondos, si entramos en nuestra cuenta de Litecoin, podemos ver que hemos recibido Litecoin y la pestaña de envío se encuentra vacía, ya que todavía no he enviado Litecoin. Por cierto, si queremos agregar más criptomonedas o tokens a nuestra Wallet, simplemente presionamos el símbolo más y aquí tenemos todas las criptomonedas y tokens soportados. En Main tenemos las redes principales, en Added tenemos las que hemos configurado y luego tenemos un montón de tokens que se encuentran en la red de Ethereum y un montón de tokens que se encuentran en la red de Tron. Así que simplemente seleccionas el token o la criptomoneda que desees y la agregas. Ok, volvamos a nuestra cuenta de Litecoin, para enviar debemos seleccionar la opción Zen, aquí pegamos la dirección a donde queremos enviar Litecoin, aquí seleccionamos el monto que queremos enviar, aquí los fees de transacción, presionamos en Zen, ahora debemos confirmar que todo esté bien, presionamos en confirmar y nos va a generar un código QR, el cual debemos escanear con nuestra Keystone Pro. Encendemos la Keystone Pro, entramos con nuestra huella digital y ahora hacemos clic sobre el símbolo de escáner de la esquina superior derecha, escaneamos el código QR del teléfono y veremos toda la información de la transacción en la pantalla de la Keystone Pro, verificamos que todo esté bien, presionamos en Sign, aprobamos la transacción con la huella digital y la Keystone Pro nos va a mostrar un código QR en su pantalla, el cual debemos escanear con nuestro teléfono para poder enviar los fondos, así que escaneamos el código QR con nuestro teléfono y confirmamos la transacción. Ahora podemos ver que tenemos el registro del envío de fondos que acabamos de hacer. En conclusión esta wallet me ha gustado mucho, el hecho de jamás tener que conectarla a internet genera mucha paz mental y la pantalla de 4 pulgadas realmente hace que toda la interacción con el dispositivo sea muy cómoda, sin dudas es una wallet muy recomendable. Para ver más vídeos como este semanalmente te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos vídeos. Gracias y nos vemos pronto.